Me llama mucho la atención el contraste con lo que es una clase de la universidad. Todo el mundo sentado y atendiendo a un profesor y aquí no. Aquí el profesor es uno más que participa en la clase, que expone de una manera mucho más viva, mucho más interactiva, que llama la atención. Y luego eso que estamos todo el rato trabajando. Una pequeña explicación y procedemos a trabajar en grupo y a movernos entre nosotros y a desarrollar el taller, que al final es de lo que se trata. ¡Gracias!